El accidente que tuvimos esta mañana, venía bajando con unos 46 ilegales de Constanza, al parecer se le calentaron los frenos al autobús. Se presume porque el chofer está muy mal, está mal herido, está en el hospital, pero se presume que es eso, porque no hay otra... Tú sabes que esta loma, el que no tiene mucha experiencia y no le pone cambios de fuerza, siempre pasa eso. Autoridades informaron que dentro de los heridos hay un sargento del Ejército de la República Dominicana. Lo que había que atender a los heridos fueron todos enviados a los hospitales, tanto al Pino de la Vega como a Bonao. Al lugar de la tragedia llegó el director de Migración, Mayor General Rubén Paulino C. Informó que investiga las causas del accidente. Desde Constanza, para Telenoticias, Adrián Quirós.